Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana Buenas noches Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿verdad? En los países donde se encuentran, ya sabes que es diferente horario Pero bueno, le damos gracias a Dios porque un día más nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes Estamos nosotros dándole gracias a Dios porque nos dejó amanecer Nos dejó abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y Él nos dejó que nosotros mismos amaneciéramos para la vida de poder continuar dando las buenas nuevas de Él, ¿verdad? O sea, lo grandioso que es Él, lo amoroso, lo misericordioso, lo fiel que es a nosotros Hay una de las cosas bien importantes de que el amor es grande de Él hacia nosotros Que nos ama tal y como somos Aunque aún así nosotros no somos fieles a Él Él es fiel a nosotros y Él lo mantiene por su amor y su misericordia Amándonos a los otros Como nos levantemos, como andamos en el día, como no nos tomamos en cuenta, como no nos ponemos primero Pero bueno, Él es el que nos hace que nos recordemos de que Él es el principal que tenemos que poner todos los días para poder salir a donde quiera que vayamos Fortalecidos en su presencia, fortalecidos saliendo de que Él va con nosotros, entendiendo todo lo que vaya a venir enfrente de nosotros allá afuera Gracias que en esta mañana le decimos buenos días, ya que le dijimos al Señor, le decimos buenas tardes o buenas noches en los países donde ustedes se encuentren y nos estén escuchando Gracias por abrir su corazón, gracias por abrir sus hogares y gracias por conectarse con nosotros Gracias al Señor porque el Señor hace que les llegue la notificación de este canal del corazón que fue hecho por el Señor, creado este canal Así que ya saben que Alfonso trabaja de noche y cuando él abre los ojos aquí son las 5 o 6 de la tarde y para él son los buenos días Así es que acoplándome a su horario, buenos días Estamos bien contentos de que ustedes nos acompañen, queremos mandar saludos a todo México, a Monterrey, Nuevo León, México, al Distrito Federal a Oaxaca, a Chiapas, a Aguascalientes, a Nayarit, a Tijuana, Baja California, a todo México, a todo México queremos mandar saludos También queremos mandar saludos a Argentina, a Alemania, queremos mandar saludos a Chile, a Perú, a Colombia, a Nicaragua, Guatemala, Venezuela, a Inglaterra, España, perdón, a España También a Tokio, también a Cuba, también a Cuba, también a todos los Estados Unidos Queremos mandar saludos, no sé si dije Venezuela, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay Queremos mandar países a Perú y a Chile Y a todos los países que están conectados aquí con nosotros en esta noche Nosotros en este momento tenemos un testimonio breve pero poderoso De una parejita que vive aquí en la Florida A unas cuantas horitas de donde estamos nosotros Y ellos desean compartir su testimonio en un video cortito con ustedes Se acaban de restaurar pero sabemos que ellos están en el proceso de continua restauración y sanidad del corazón Porque no tomamos un minuto y veamos que es lo que ellos quieren compartir con cada uno de nosotros Gracias hermano, gracias por acompañarnos Hola, yo soy Vivi Y yo soy Gilberto, ¿cómo están? Bueno, hoy le he propuesto a mi esposo que por favor sacáramos un ratito para ustedes Para compartirles cómo está nuestro proceso Muchos de ustedes han podido conocer mi caso a través del canal de Alfonso y Belén Bernal Y bueno, la situación no ha sido fácil El enemigo nos ha puesto muchas trabas Nos ha dicho muchas cosas pero por encima de todas las cosas sabemos que la voluntad de Dios es perfecta Y que si Él nos está permitiendo estar aquí en este momento sentados Haciendo el testimonio que Él nos ha dado algo mucho más grande Es porque tiene cosas grandes para nosotros Quiero que escuchen un poquito a mi esposo, a Gilberto Y ojalá que nosotros podamos a través de lo que hemos aprendido en el canal Y obviamente a través de la palabra de Dios Ser un testimonio que aunque sea pequeñito Sea ante los ojos de Dios una luz para todos ustedes Quienes están pensando en tomar la decisión del divorcio O quienes están en el proceso Como algo que agrande su fe Y que les permita saber Que la palabra de Dios es perfecta Que Él no se equivoca Y que si Él nos pone en este camino Es porque Él sabe lo que está haciendo Y tiene cosas grandes para nosotros Entonces ahí les pongo aquí al pródigo Hola, hola, pues gracias a Dios Como dice Vivi, la verdad no ha sido nada fácil Lo único que podemos concluir O que desde mi punto de vista puedo decir con absoluta certeza Es que hacer la voluntad de Dios Es mantenerse unidos Dios, a los que nos ha dado el privilegio de estar casados Nos ha mandado que estemos casados hasta la muerte Y eso no es un chiste El diablo siempre va a querer separarnos Siempre va a querer que haya rupturas Que haya otras cosas Para que el hogar Que es la primera institución que Dios creó Se ha destruido Porque al diablo le interesa Es destruir toda la obra de la creación de Dios El reto para nosotros que somos hijos de Dios Es seguir en su camino A pesar de las dificultades No hay otra manera de poder Tener el manual de vida como pareja Como padres, como hijos, como hermanos Que es la Biblia Yo les invito a que Siempre que tengan una duda O siempre que tengamos algo para Que nos hace dudar Que nos hace flaquear Pues acudamos a su palabra Es la única manera A través de su Espíritu Santo Que podemos seguirle Hemos estado distanciados por varios meses Hemos estado en un proceso En la corte Gracias a Dios Dios me hizo ver que No era el mejor camino Y se pudo suspender a tiempo Seguimos casados Estamos tratando de que Dios restablezca Nuestro amor Pero no de cualquier manera Sino de la mejor manera Para los dos Para nuestra hija Para nuestras familias Porque un hogar sólido Es un ejemplo Y una Como un árbol frondoso Que da sombra A todo el que se pueda Acercar a él La conclusión es que Sigamos pidiéndoles Tanto a ustedes como nosotros Personas que estén separadas Que estén Disgustadas Que estén juntas Por favor Confiemos en Dios Solamente en él Y que haya muchísimo diálogo Con la pareja Que no haya silencios Que seamos pacientes Y que pongamos En práctica Pues los frutos del espíritu Que nos da El amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La bondad La fe La mansedumbre La templanza Bueno entonces Esperamos que Que lo que nosotros Le estamos compartiendo No es que les guste Sino que les dé la luz Y la esperanza De que si Dios Lo está haciendo con nosotros Lo puede hacer con Todos y cada uno de ustedes Siempre y cuando Se aferren a la palabra de Dios Como dice Belén Nosotros somos humanos Nosotros cometemos errores Y que La palabra que nosotros Podamos darles O que Alfonso y Belén Les puedan dar No sea No tenga Más peso Ni sea Más sobresaliente Que lo que Dios Les puede decir a ustedes En la intimidad En la oración Gracias Bye Bye Bueno ahí tuvieron Este lindo testimonio Que el Señor Nos ha regalado A nosotros Otro más En este canal Si para que vean Todos ustedes De que el Señor Es fiel Verdad Y el Señor Hace Pues de que testifiquen Verdad De lo grandioso Y lo amoroso Que ha hecho En las vidas De todos aquellos Que 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 fueron destruidos Verdad Destruidos Es una forma De que El enemigo Entonces haña En su matrimonio Y hubo una Una separación Verdad Hubo un abandono Pero O sea El Señor Actúa Actúa Ellos confiaron Creyeron Y este Se Se convencieron De que sabían De que la restauración El Señor La podía hacer Y el Señor Lo Reconstruyó Lo restauró Así es que Ellos están bien Contentos Por haber Este Creído Y obedecido Y haber Aceptado La promesa De lo que el Señor Les dijo Que iba a hacer En sus vidas Que viendo Como hayan pasado Como hayan estado Como hayan sufrido Este El Señor Todo lo hace Con un propósito Como les he dicho Con un propósito Él hace Para que nosotros Nos acerquemos Y nos peguemos Más a Él Y Él No quiere Grandes Angustias Para nosotros Tristezas ¿Verdad? Esas frustraciones ¿No? No lo siente Pero a veces Nosotros Vimos por una razón O por otra Bueno Llega un desacuerdo En el matrimonio Y Y hay una de las cosas Que en el mismo estatuto Para ayudar De poder Inyectarles Por otra cosa Para poder hacer La separación Pero bueno La reconstrucción Del Señor En nosotros Después de que El enemigo Destruyó Es grande Sí Y nosotros Tenemos que Comprender esto Mis amados Es muy importante Que nosotros Llegamos al verdadero Conocimiento De lo que vamos a decir Aquí escribí Algo que quiero Compartir con ustedes Tengo algo que quiero Compartir con ustedes Nosotros debemos De entender Que Dios Restaura primero Lo que viene siendo Lo espiritual Por eso es que Nosotros Venimos a ustedes A decirle Busquen al Señor Intimen con el Señor Porque el Señor Quiere restaurar Lo que viene siendo Lo espiritual Primero Quiere Restaurar Lo invisible Primero Lo interno Lo que hay aquí Lo que está quebrado Aquí Porque créeme Que estamos Estamos mal Por dentro Estamos mal Por dentro La mayoría De nosotros Que estamos En este canal Y no hemos pasado El proceso De sanidad Por eso estamos En la situación En la cual estamos Y después De restaurar Si están Los planes Del Señor Lo físico Y lo material La palabra Restaurar Es una palabra Muy poderosa Yo te recomiendo Que tú busques Esa palabra En Google En el diccionario Y de veras Llegas a comprender La definición De lo que viene siendo La restauración Entonces el Señor Restaura Ese es su negocio De restaurar Y de rescatar Y amarte Incondicionalmente Entonces Estamos nosotros Bien contentos De este testimonio Corto Pero poderoso Que el Señor Nos ha regalado Para que ustedes Puedan ver Que la gloria De Dios Sigue El Señor Aún está En el trono Y el sigue Restaurando El escucha Las peticiones De su pueblo Muchas gracias Muchas gracias Por verse conectado Con nosotros Les invitamos A que usted Haga Like al video Se suscriba Al canal Haga click En la campanita Y deje su comentario Abajo Si usted es una persona Que ha sido Restaurada Por favor Deje su comentario Abajo De no saber O mándenos Un correo Electrónico De esta forma Por medio De la página De website www.2mejorque1.org En el subtítulo Ponga Testimonio De restauración Denos su testimonio Incluida su nombre Su apellido El país De donde Ustedes Es Y su número Telefónico Y nosotros Estaremos En contacto Así es Así es Es que Acuérdense De poner toda Su información Bien Para ayudar De poder Ustedes Sean correspondidos Porque si no Ponen sus datos Bien Pues no Podemos saber Este Si eso Es un número Mal Este No podemos Este Poderlos contactar ¿Verdad? Para poder Este Poder Estar Con ustedes ¿Verdad? El problema Es de que Los invitamos A que se fiquen Y Y Y Y rectifiquen Para vía De que Esté todo Bien puesto En la página De web Para que No les falte Nada Y podamos Este Pronto Tener una Comunicación Ha sido Muchas gracias Por haberse Conectado Con nosotros Vamos a darle Todos juntos Gloria a Dios Por este testimonio De restauración Dios nos lo bendiga Y estamos nosotros En continuo Contacto Chao Gracias Gracias Gracias.